Ya sé, pero es que cuando la vi bailando tan sensual en el video, no me la saco de la cabeza. Y yo sé, y estoy seguro de que si ella me da la oportunidad, se puede enamorar de mí. Estás bien, Lurias, hijo. Bien locuaz. ¿Ya están listas las princesas para escoltarlas a su castillo? Ay, no, Orlando, en serio que eres bien empalagoso. No sé cómo mi ni te aguanta. No les hagas caso, mi amor, a mí me encanta que seas así. Ay, yo también quisiera tener un novio así. Así que si conoces a alguien como tú, luego me lo presentas, ¿eh? Obvio. Va a estar difícil, amiga, porque no creo que exista alguien tan lindo como Orlando. Vámonos. Ay, qué bueno que llegas, porque ya iba a ir a buscarme. ¿En serio? Mamá, de verdad, eres una exagerada. Me quedé diez minutos platicando con mis amigas. Y no te pude avisar porque tienes misel castigado. Y así seguirá para que no estés grabando videos que no te ves, ¿eh? ¿Cómo te fue a la escuela? ¡Milia! Buenas noticias. ¿Qué pasó, Rubén? ¿Qué creen? Conseguí el empleo, mi amor. Ay, qué bueno, Rubén. Ya estamos, ya estamos. Y espero que esta vez no vuelvas a hacer nada indebido, ¿eh? Porque si me vuelven a correr por tu culpa, no sé a dónde vamos a ir a parar. En buen plan. Ya no estén con lo mismo. Ya entendí que me equivoqué, que lo que vi como un juego nos trajo muchos problemas. Perdónenme, por favor. Pero, por favor, ya no sean tan duros conmigo, ¿sí? Hija, tienes que entender que si te lo decimos es porque nos preocupas. Y no queremos que te expongas bajo ningún motivo, ¿entiendes? Ya no lo volveré a hacer. Hemos pagado muy caro. Así es, mi amor. También espero que me tengas confianza para que no andes haciendo cosas a mis espaldas, ¿eh? Perdón. Pero, ma, ¿cómo quieres que te cuente todo lo que pienso o hago si eres bien dura conmigo? O sea, me hace sentir que soy una tonta que no sabe lo que hace. Sí, discúlpame, hija. Sí sé que soy muy dura contigo, pero la verdad es que a veces tengo pánico que algo malo te llegue a pasar. Pero te prometo que voy a ser más comprensiva contigo, ¿eh? Para poderte orientar con más amor y con más cariño, ¿eh? Está bien, ma. Felicidades, gordo. Gracias. Felicidades, gordo. Gracias, hija. Oye, lávate las manos, permiso. Ok. Ay, mi amor, qué gusto. Ya estamos, amor, ya estamos. Ya dejé descansar por un tiempo a mi mine. Pues, vamos a ver cómo está mi reina. Qué chulada. ¿Y este estúpido quién es? ¿Por qué estás con mi mine? No, no puede ser, no puede ser. A ver, ¿viste? A ver. No puede ser que esté tarado. Entonces, el novio de mi mine me las va a pagar. Me las va a pagar. Me acabo de enterar de que eres una cualquiera. ¿Por qué me dices así? Porque me acaban de enviar este video en donde estás desnuda. Mira. ¿Cómo conseguiste este video? Alguien me lo mandó para abrirme los ojos. Perdóname, pa, te juro no le hice el mal plan. Es un juego, un reto de click-clock. Pues, ese reto te ha metido en muchos problemas por no pensar bien las cosas. ¿Qué? No ves los riesgos a los que te expones. Pero, pa, muchas niñas lo han hecho y no... Pero eso no quiere decir que esté bien, hija. Te hemos enseñado a que te respetes a ti misma. ¿Para qué? Para que no salgas con esas tonterías. Pa, perdóname. Te prometo lo voy a bajar y no lo vuelvo a hacer nunca más. Eso espero, porque has hecho que te pierda toda la confianza que tenía. No te juro que la voy a recuperar. ¿Quién te envió ese video? No lo sé. Un tal vengador apasionado o algo así, una tontería como esa. ¿Y si es Kevin? Si es así, voy a hablar con las autoridades para que nos ayuden a saber de quién es el correo. No voy a dejar que ese tipo se te vuelva a acercar. ¿De acuerdo? ¿Por qué no quieres conocerme? ¿Por qué? Entiende que no quiero hacerte daño, solamente quiero que me conozcas para que sepas que te puedes enamorar de mí. Mira, 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 mira. Te voy a quitar la mano, pero me prometes que no vas a quitar. ¿Me lo prometes? ¿Me lo prometes? Ok. ¡Papá! ¿Estás bien, mi amor? ¡Vayas al cuarto rápido! Un intruso dentro de mi casa. Manzanares 338. Apúrese. A ver, hijo, ¿tú eres Kevin? ¿Qué fue lo que pasó? Le juro que nunca tuve la intención de lastimar a Mina. Ella me encanta. Y eso te da derecho a meterte a mitad de la noche a su recámara. Lo tenía que hacer para convencerla de que me diera la oportunidad de conocerlos. A ver, ni ella ni su familia te quieren cerca. Te quieren lejos, ¿eh? ¿Entendiste? ¡Lejos! Ya sé, pero es que cuando la vi bailando tan sensual en el video, no me la saco de la cabeza. Y yo sé y estoy seguro de que si ella me da la oportunidad, se puede enamorar de mí. Estás bien, Lurias, hijo. Bien locuaz. Me cae que sí, hijo. Kevin sintió una gran atracción por Mini. Cuando la vio en el reto este del Silhouette Challenge, pues, se obsesionó con ella. Pues, sí, pero ya hablé seriamente con Linerva para que no vuelva a cometer la misma equivocación. Pues, bueno, ahora las redes sociales es el medio de comunicación de los chavos, ¿no? Y hacen este tipo de retos de alguna manera por pertenecer a ellas. Pero, bueno, hay que tener cierto cuidado, cierta precaución con este tipo de retos porque pueden caer en manos no adecuadas. Entonces, pueden caer en manos peligrosas o algún débil mental, así como le pasó a Kevin. Y esto puede volver la vida de los jóvenes un infierno, en serio, ¿eh? La gente tiene razón. Hija, no está mal que te comuniques como lo hacen los otros jóvenes, pero sí debes estar muy alerta para no ponerte en riesgo y nunca perder el respeto por ti misma, ¿ok? Bueno. Me da mucho gusto que hayan recuperado su alegría. Por eso les hice este pastel, porque esto hay que celebrarlo. Muchísimas gracias, de verdad me encantan sus pasteles. Qué bueno, qué linda. Ahorita les traigo unos vasos con leche muy fría. Ay, en serio que todo fue súper linda. Le dio muchísimo gusto que ellas se hubieran solucionado todos sus problemas, por eso las invitó a comer. Fuimos unas tontas al hacer el Silhouette Challenge. Es cierto, lo hicimos por sentirnos sexys y fuertes, pero la verdad nos trajo muchísimos problemas. Yo digo que ya no hay que hacerle caso a ninguno de los retos que veamos, porque no tenemos que probarle nada a nadie y podemos seguir subiendo videos bailando. Sí, además de que nos encanta bailar, no es por nada, pero lo hacemos súper bien. Adiós al Silhouette Challenge y bienvenido a los bailes y a la sana diversión. Pues justo hablando de eso, como siempre, yo les traigo una super canción que les puede gustar para el próximo video. A ver. A ver. ¿Qué están escuchando, niñas? Estoy increíble, estoy increíble. Suena padrísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando vemos un reto en las redes sociales, creemos que es un juego muy inocente y todos queremos hacerlo para estar a la moda, así que nos grabamos para que todos vean que lo hemos hecho. Pero esos videos pueden caer en manos equivocadas. Por eso no debes de hacer el Silhouette Challenge, el reto de la silueta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!